Ana jarabatop, llama el jarabatop, aroro le lo matizan burne mo jarabatop, la lomo guamparot, ni amela jarabatop, aroro jarrizo masirio ana jarabatop, Una jarabat 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 La lomo guamparot, ni amela harabatot Arorojarrizo masirido anah harabatot Oh naaa Papahabaribibiyomiyom Papahabibiyomiyom Papahabibiyomiyomiyom Hasamri hasam tamna Papahabibiyomiyom 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 Hasamri hasam tamna Harabaharabaharabaharabatop Harabaharaba Harabaharabaharabatop Tarary vanuli chapan Parare Badulezi chapa Pandi batulu chape Andup papap Chapan Badulezi chapa Prendin Badulezi chapa Dinde Batulolei chape Opa pa pistol Anna harabatot Ya amal harabatot Aroro lilomatiza Murnemo harabatot La lomo guamparot Ni amela jarabatop, aroro jarrizo masirido, ana jarabatop Ana jarabatop, ya amal jarabatop, aroro li lo matizom burnemo jarabatop Talomo guamparot, ni amela jarabatop, aroro jarrizo masirido, ana jarabatop Ana jarabatop, ya amal jarabatop, aroro li lo matizom burnemo jarabatop Talomo guamparot Ni amela harabatop Aroro harriso masirio Anaharabatop Oh yeah I'm shy and pop I'm shy and pop I'm shy and pop